Desanunciamos, tenemos con nosotros al líder de Cabildo Abierto, senador además, el general Guido Manini Ríos. Bienvenido, Guido. Un gusto tenerlo. Muchas gracias. Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a toda la audiencia. Le voy a empezar a preguntar, no sé si va a usar las mismas palabras que usó recién fuera del aire, y me parece normal además porque uno se expresa de distintas formas. ¿Cómo lo llevan estos meses en la vida política activa, más allá de lo que fue primero la campaña electoral? Ahora ya forma parte de un sistema, de un juego político. ¿Lo sorprendió? ¿Se encontró con algo que más o menos imaginaba lo que iba a ser? ¿Se encuentra cómodo allí? Bueno, más allá de que es un mundo muy particular en el cual la experiencia muchas veces ayuda, y que hay gente muy experiente que lleva muchos años en el trabajo legislativo y uno es nuevo en eso, la verdad que ha sido un periodo muy movido, muy movido a pesar de ese semi-receso que hubo por la pandemia a partir del 13 de marzo, pero nosotros hemos seguido trabajando intensamente, recibiendo gente, recibiendo delegaciones, trabajando en distintos proyectos, bueno, a partir de que entró la ley de urgente consideración, se intensificó más el trabajo. Yo diría que han sido meses intensos, muy intensos, en un mundo nuevo para nosotros y los legisladores de Cabildo Abierto, que se da la particularidad que los 14 legisladores del partido somos debutantes en el Palacio Legislativo, pero que en definitiva están supliendo esa falta de experiencia con un trabajo redoblado, realmente muy intenso y creo que estamos trabajando muy bien, muy coordinados, en forma bastante clara y coherente. Pero además integrando la coalición de gobierno. Integrando la coalición de gobierno, con lo que eso significa, manteniendo reuniones de coordinación muchas veces, y bueno, planteando nuestras posturas. Nosotros siempre decimos, integramos la coalición de gobierno, pero somos un partido diferente. Aquí creo que es una coalición que uno puede decir en cierta forma diferente a lo que es normalmente una coalición. Acá no hay órganos comunes de la coalición, no hay una dirección común. Cada partido tiene su propia forma de gobernarse, digamos, de manejarse. Y en definitiva creo que eso hasta le da más valor a lo que se viene construyendo en conjunto, que es que a pesar de las diferencias de los partidos, podemos llegar a trabajar con coherencia para darle al gobierno nacional las herramientas que necesita para poder llegar a las soluciones de la gente. Yo creo que Cabildo, marcando sus diferencias, y vaya si la habremos marcado en varios puntos en lo que va en estos pocos meses de este gobierno, marcando sus diferencias, no deja de ser un fuerte soporte, un leal aliado de todos los integrantes de la coalición para lograr llegar a las soluciones que necesitamos urgentemente todos los gobiernos. Y esa es la lógica que además estuvo detrás de la conformación de la coalición, ¿no? Combino la primera y la segunda pregunta, porque parte del discurso de Cabildo en la campaña, parte de lo que los cabildantes encontraron en Manini, pero en Cabildo en general, fue una alternativa a un sistema político con el cual son muy críticos, y en la campaña se fue muy crítico. Dentro del sistema, ¿se encontraron con algunos de esos vicios que muchas veces estuvieron cuestionados durante la campaña y que mucha gente de Cabildo espera que una de las cosas que puedan hacer sus representantes es trabajar en esas cosas? Nosotros nos hemos propuesto trabajar evitando todo tipo de vicios, como usted dice, o de prácticas, digamos, malas de la política, evitarle la demagogia barata de mentirle a la gente abiertamente, le voy a solucionar tal tema cuando no se lo va a solucionar, o nosotros tratamos de hacer la política en contacto con la gente, recibimos a todo el mundo, escuchamos a las organizaciones, buscamos encontrar la solución en conjunto, o sea, nosotros nos enfocamos en lo que nosotros hacemos, yo creo que no es este el punto, el momento de estar criticando lo que hacen otros partidos, eso es en definitiva un juicio que hace la gente, la hace cuando va a votar, pero también la hace antes de eso, cuando ve cómo actúan los diferentes políticos. Nosotros tratamos de que aquellas cosas que siempre hemos criticado, por supuesto que las desprolijidades administrativas, por supuesto que cualquier acto que pueda asemejarse a corrupción, todas esas cosas tratamos de estar bien alejados y de hacer una política honesta, hablando de frente a la gente, y muchas veces nosotros pagamos nuestra inexperiencia con ciertas ingenuidades, y algunos de nuestros integrantes a veces hacen declaraciones o alguna manifestación que terminan significando algún tipo de tormenta o de polémica, pero en definitiva eso marca también que nosotros somos frontales, somos directos y hablamos, decimos lo que sentimos, no estamos ocultando lo que sentimos, lo que sentimos lo decimos, y lo que decimos es lo que estamos dispuestos a hacer y vamos a tratar de hacer y de llevar adelante. Igual le ha dicho a algunos dirigentes que tengan cierto cuidado, sobre todo con las publicaciones y con publicaciones viejas que hubieran en algún momento. Sí, sí, nosotros hemos comprobado que se nos está sacando el ADN a cada integrante de Cabildo Abierto, no sé, hasta las tomografías que se sacaron cuando eran niños en los hospitales, a todo el mundo le están rastreando todo, entonces en una conversación privada, porque en definitiva era interna dentro de integrantes de Cabildo, no era nada público, bueno, como líder le recomienda todo, revisen si escribieron alguna barbaridad y sepan que hay gente que está dispuesta a armar escándalo con esas barbaridades. Y se lo dijo en esos términos, barbaridades, disparates, les dijo, o sea, que usted considera que esas cosas son disparates. Por supuesto, uno, vamos a entender, uno es libre de expresar lo que quiera y en momentos de calentura, de bronca, a veces escribe o insulta a alguien, o incluso alguna organización la insulta, porque esto es anormal o esto, o con malas palabras, y lo escribe en su Facebook, como una persona no es pública, es algo de la vida privada, lo escribe y ¿qué pasa? ¿Está bien? Está perfecto, cada uno expresa lo que quiere. ¿Qué pasa? Esa persona después con el tiempo es propuesto para algo, para un cargo político, lo que sea, y se olvidó de lo que escribió hace tanto tiempo y queda expuesto a que pasen cosas como lamentablemente pasó en un par de casos, en definitiva son tormentas de Facebook y nada más. ¿Que la solucionó Cabildo abierto en la interna o tuvo pedidos de algún socio de la coalición o de presidente? No, no, los dos casos en que hubo designaciones que quedaron sin efecto a raíz de lo escrito en el Facebook, los dos casos, fue el propio Cabildo abierto que entendió que no era conveniente, dada la situación, seguir para adelante con el nombramiento, y el propio Cabildo abierto propuso cambiar los nombres. Bien, queda claro cómo se manejó ese asunto. ¿Cómo ve la marcha del gobierno que integra Cabildo en estos tres meses? Pandemia de por medio, cambiaron los planes, igual ya se logró aprobar la ley de urgente consideración, que era, se suponía, una parte importante de ese compromiso por el país que firmaron todos. ¿Qué evaluación hace Manini como socio de la coalición? Bueno, en primer lugar, un gobierno que le ha tocado lidiar con una situación totalmente imprevista, que sacudió al país, a la región y al mundo. Bueno, en primer lugar, creo que la primera calificación que hay que hacer, cómo manejó esa situación gravísima, imprevista, y que fue la primera prioridad de todo el pueblo uruguayo, y yo creo que ahí pasa con buena nota, con buena nota lo he hecho hasta ahora. El gobierno ha actuado, yo creo que, de muy bien para arriba, y así es reconocido en el mundo entero. O sea, hay reconocimientos desde otros países, digamos, de cómo lo ha hecho Uruguay. Nuestra propia Organización Panamericana de la Salud, esta semana, nos puso en el primer lugar del mundo. Ahí está. Por eso digo, como muy bien dice el ministro Salinas, no hay que cantar victoria, hay que seguir cuidándose, porque esto se puede desmadrar si hacemos las cosas mal. Pero todo da, da para pensar que las cosas se están haciendo bien y se van a seguir haciendo bien. Eso por un lado. Por otro lado, se ha aprobado esta ley, que al decir de la oposición, son un montón de leyes juntas, equivale a un montón de leyes juntas, porque toca temas diferentes, y se han aprobado, y se han aprobado de acuerdo al espíritu, y que el gobierno pretende aplicar para poder cumplir con su programa de gobierno, y se le han hecho las mejoras necesarias al proyecto inicial, se han hecho cambios, algunos de ellos sustantivos, pero yo creo que la sola aprobación de esta ley de urgente consideración, que en los hechos, vuelvo a repetir, que significa el equivalente a varias leyes, porque toca varios temas, ya marca una productividad legislativa inusual, digamos, ya a esta altura del partido, hay una ley de estas características aprobada, que va a constituir la herramienta para el gobierno, en una serie de aspectos, de áreas que el gobierno las estaba requiriendo. Así que yo creo que en ese ámbito también se ha adelantado bastante. Por supuesto, para calificar al gobierno, todavía faltan cosas que son muy importantes, que es cómo hacemos para reactivar la economía del país, que está seriamente golpeada, cómo hacemos para atender otras situaciones, otros temas que son prioritarios para la gente, y creo que para eso todavía no hay suficiente material, para hacer la evaluación exacta. Yo creo que el gobierno está haciendo las cosas que puede hacer, las está haciendo correctamente, la coalición está actuando con coherencia, está actuando con solidez, y bueno, en definitiva, estamos con una expectativa optimista hacia adelante, pero sabemos que la situación es muy dura, muy dura, hay miles de uruguayos que están duramente golpeados, y a esos no hay que dejarlos al costado del camino. Ese es el gran desafío que tiene el gobierno para los próximos meses. Me quiero meter en eso, entonces, ¿Cabildo tiene propuestas, tiene ideas para la salida económica? Sí, Cabildo permanentemente ha planteado que en este momento no podemos dejar caer empresas en problemas, Cabildo tiene que darle oxígeno a aquellas empresas que generan empleo, el gobierno tiene que darle oxígeno a las empresas que están en problemas, no puede dejar caer a esas empresas, el gobierno tiene que tener iniciativas, y las está teniendo, ¿Pero tiene caja el gobierno para poder hacer eso? Caja para ese tipo de políticas se dispone, porque hay créditos contingentes aprobados que se pueden echar mano, yo creo que lo que no puede hacer el gobierno hoy, esto lo he hablado con el propio presidente, y lo hemos hablado, y ahora estamos a la expectativa de la ley de presupuesto, que se pueda recoger lo que estamos hablando, lo que no se puede permitir ahora es que empresas que indudablemente están en problemas, porque la situación actual ha generado problemas en forma generalizada, esas empresas no pueden, bajo ningún concepto, quedarse sin el oxígeno necesario, porque sería una catástrofe desde el punto de vista del empleo, una catástrofe social, y que a la larga nos va a salir mucho más caro, ahora lo que hay que hacer es evitar ese cierre de empresas, y lo que hay que hacer en este momento es con ideas darle estímulos a aquellos que no despidan personal después de los seguros de desempleo, etc., que no haya una pérdida de empleo en cascada que se puede dar si no se toman las medidas apropiadas, yo creo que esa es la política que hay que seguir, y después políticas de fondo, yo creo que hay que generar desde el Estado situaciones que a la larga signifiquen riqueza para el país y para las futuras generaciones. Yo siempre he puesto como ejemplo el tema forestal, hoy hay una riqueza en la economía nacional derivada de la forestación que se origina en una ley que se aprueba en el año 87, es decir, el Estado origina con una política direccionada en ese sentido un rubro que hoy es uno de los principales de la economía nacional. Hay que pensar, nosotros estamos trabajando en algún proyecto, pero no quiero adelantar el cual, en otros rubros generar una actividad que en el tiempo, tal vez en algunas décadas como pasa con la forestación, signifique una nueva riqueza en la economía del país. Un otro sector como lo son el agro o de repente el turismo también ha crecido en los últimos tiempos, hay que apuntar en la economía. Como el modelo forestal, como se hizo con el impulso, claro, se recurrieron a préstamos del BID, pero hubo políticas de estímulo en el inicio y generó esta riqueza que genera hoy. Yo pienso, ¿por qué no puede haber en otros rubros? Cito un ejemplo, la piscicultura, por ejemplo, puede haber otros rubros que con el mismo estímulo que tuvo el sector forestal, puede llegar a significar una nueva riqueza que hoy no existe en el país. ¿Porque el sector forestal alemán ya está, por lo menos para Cabildo, o no? Cuarta planta, quinta planta. Cabildo, nosotros lo hemos dicho gráficamente, no estamos de acuerdo con el modelo de un país celulósico. Esto está dicho un poco groseramente. Nosotros lo que entendemos es que hay que poner ciertos límites. El mundo cada vez requiere más alimentos. Y, bueno, cualquier previsión que uno haga, cualquier proyección que uno haga para el futuro, le da para pensar que en el futuro cada vez va a requerir más alimentos. Nosotros no podemos ir achicando el área del país dedicada a la producción de alimentos mediante la implantación de montes sin ningún tipo de control. Nosotros lo que decimos, hay que preservar las mejores tierras del país para la producción de alimentos. Por eso que hemos propuesto, hemos presentado un proyecto que limita las áreas a forestal. La limita en base a la calidad de las tierras, en base a cuáles son las tierras de prioridad forestal. Bueno, hay una delimitación clara que es lo que va a ponerle un límite. No decimos que de cortar, todavía hay margen para más, pero hay que poner un límite porque si no pasa lo que está pasando hoy, que en algunos lugares las mejores tierras están siendo plantadas de eucaliptus y todos sabemos que difícilmente esas tierras vuelvan a ser aptas para proceder. En ese momento hubo algunas críticas que provinieron del sector agropecuario. Recuerdo el senador del Partido Nacional, Sebastián de Asilo, en particular senador suplente, que decía, no, si esas tierras en realidad son las mejores tierras, nadie las usa para plantar eucaliptus porque es una pérdida de nieve. En todo caso, son algunos montes para sombra, pero nadie utiliza realmente las tierras buenas para eso. Las tierras en las que hay más forestación son las tierras que no sirven para otra cosa. Bueno, así debería ser y así lo establecemos en el proyecto, pero no es así, lamentablemente. Hay tierras de... Lo que pasa es que los productores juegan a seguro, tienen más rentabilidad con... Hay tierras de coñat 160 en el departamento de Durazno que están siendo plantadas ahora con eucaliptus, hay tierras de coñat de más de 100 miles de hectáreas en el departamento de Tacuarembú que están siendo plantadas de eucaliptus, y por supuesto, ningún propietario resiste a una oferta de 170 dólares desde la hectárea de arrendamiento. Porque es el rubro que, digamos, no hay ningún otro rubro que le dé esa ganancia. Pero yo creo que acá, y es el deber de los gobernantes y de los estadistas, pensar a futuro. Hay que poner muchas cosas en la balanza. Por supuesto que el derecho del propietario cuenta, pero también cuenta el futuro del país. ¿Cómo va a terminar esto? ¿Cuál es el límite? Hoy tenemos un millón y pico de hectáreas, vamos a tener 10 millones de hectáreas de eucaliptus, eso es lo que queremos. Y un millón y medio está bien, es demasiado, ya está, y es un negocio a largo plazo, con lo cual no se puede revolver o modificar lo ya hecho, pero ¿Hubiera sido bueno apostar un poco menos a esto para Cabildo? Porque además es una política de Estado que algunos cuestionan, y el propio diputado Eduardo Lust hace algunas semanas se manifestaba en ese sentido, como una cosa que se nos impuso afuera. Y ahí hay parte también de muchos cabildantes que encuentran en ustedes una resistencia nacionalista a esa globalización que a veces impone mucho desde organismos internacionales, etc. En definitiva, fue una política que surgió del gobierno nacional en su momento, no vino impuesto afuera inicialmente, ahora el tema es que hay que ponerle un límite, en el principio cuando esto se arrancó en el año 87 había 30.000 hectáreas de eucaliptus plantadas en el país, bueno, ahora hay un millón y pico, tal vez pueda haber dos millones, pero que hay que ponerle un límite, hay que ponerle un límite porque todo lo que se planta eucaliptus es menos tierra para la producción de alimentos y nosotros estamos convencidos que en el futuro van a ser más necesarios los alimentos que la celulosa. En esa decisión no cuenta UPM, es una decisión que tenemos que tomar el país soberanamente. Por supuesto, por supuesto, acá todas esas cosas tienen que ser decididas por el gobierno nacional, por el Estado uruguayo, mirando lo mejor para los uruguayos, no para una multinacional sea esta cual sea. Creo que hay que mirar lo mejor para los uruguayos. Nosotros siempre decimos que una de las grandes tragedias que vive el Uruguay hoy es el vaciamiento de su interior, el vaciamiento del campo y nosotros creemos que hay actividades que radican a la gente en el campo, actividades que se podrían haber fomentado con muchísimo menos dinero del que va a gastar el Estado uruguayo en esta planta de celulosa de UPM y le pongo un ejemplo del sector lechero, pero también le puedo hablar del sector granjero y de tantos otros sectores que están realmente perdiendo productores año a año por centenares todos los años que podrían tal vez mantenerse radicados en el interior y podrían incluso hasta hacer más si tuvieran el 10% en estímulos de lo que tiene hoy esta planta de celulosa y mueve mucho más gente y la economía seguramente se mueve mucho más que esto esto es un razonamiento muy simple porque hay otros factores que uno puede considerar pero yo creo que por ahí pasa la cosa estimular los sectores que mantengan a la gente en el campo estimular el trabajo nacional no dejar caer a la empresa nacional aquellos que trabajando de sol a sol se terminan fundiendo irremediablemente porque el costo país es imbancable porque no pueden afrontar el costo de la energía del combustible etcétera entonces nosotros creemos que es fundamental tener una política donde el capital nacional sea la prioridad y ahí entonces imagina un estado apuntalando al sector privado más que un estado siendo el protagonista de las inversiones por ejemplo o las dos cosas yo creo que tiene que ser una combinación el impulso estatal es fundamental para generar algo que no existe para generar una nueva riqueza como fue el caso de la forestación el impulso estatal pero yo creo que toda riqueza duradera o que toda economía duradera sana va de la mano del sector privado claro las inversiones no fueron públicas en el sector forestal evidentemente ahora está habiendo una importante no fueron públicas pero hubo un estímulo inicial desde el estado hubo subsidios no solo no solo renuncia fiscal sino que aparte se le pagaba al que producía un determinado monto al que plantaba un determinado monto siempre y cuando fuera en las áreas de prioridad forestal que eso es lo que nosotros queremos volver a eso a las áreas de prioridad forestal que no fueron plantadas todas porque hoy por hoy se establece una planta la planta donde está está en Río Negro al sur de Río Negro está en Colonia entonces como el factor transporte es muy importante en la ecuación económica se tiende a plantar las tierras que están más inmediatas a la planta y esas tierras son las mejores del país de una y de otra planta son las mejores tierras del país entonces hay que ponerle un límite si bien no hay un subsidio por plantar eso pero tampoco hay una prohibición nosotros creemos que hay que poner límite y en ese sentido apunta a nuestro proyecto mencionaba la economía como uno de los elementos que hay que dar más tiempo para evaluar al gobierno qué pasa en materia de seguridad la semana pasada el Seminario de Búsqueda tomó esa misma videollamada lo que pasa es que había 50 personas escuchando no sé si se coló el periodista alguien comentó que allí surgían algunos cuestionamientos diferencias con lo que estaba haciendo la conducción del Ministerio del Interior sugerencias de cambios en algunos casos o propuestas de nombre de escabildantes se reunió con el ministro escuché que bueno estas declaraciones no fueron públicas así que las dejamos de lado qué opina Manini sobre lo que está haciendo la gestión del Ministerio del Interior lo primero que opino es que la gestión lleva cuatro meses y que es difícil enderezar el el perjuicio generado durante 15 años de políticas equivocadas arreglarlas en cuatro meses que hay que dar tiempo para ver los resultados recién ayer se terminó de aprobar esta ley que le da ciertas herramientas al Ministerio del Interior para actuar con más eficacia con más eficiencia yo creo que hay que darle tiempo y no es momento por supuesto de criticar al Ministerio del Interior hasta no ver los resultados si es cierto que tuvimos una reunión con el señor ministro al que le hicimos llegar propuestas nuestras en el entendido de que hay cosas que se pueden hacer de determinada manera y nosotros pienso que de nada sirve tener ideas y quedárselas guardadas las ideas hay que dárselas al que las puede ejecutar y se las hicimos llegar en un documento que es reservado y que no tengo intención de discutirlo públicamente pero esto no hay que mirarlo como crítica sino como un aporte como haremos siempre que entendamos conveniente aportes tanto en seguridad en economía o en lo que sea pero los lineamientos que ha manejado el ministro en líneas generales la estrategia que está llevando adelante nosotros tenemos algunas diferencias algunas diferencias pero no quiero entrar a porque en definitiva el ministro quedó con el documento todavía no hubo una respuesta formal pero no es y eso es lo que porque en definitiva uno ve la publicación esa y como que sugiere que hay crítica no nosotros lo que presentamos fueron nuestras propuestas nuestras propuestas para en algunos en algunas áreas digamos poder cumplir de la mejor manera posible en este tema de la seguridad que tiene angustiado y preocupado a tantos uruguayos bien así que bueno esperaremos que ocurre con eso uno de los ministros que está siendo protagonista de la pandemia obviamente está siendo el ministro de salud Salinas que es hombre de cabildo abierto y una entrevista que dio hace unos días con Infobae con el medio argentino de hecho el medio eligió esa frase como título dijo la izquierda y la derecha son una mentira fabulosa ¿comparte esa esa mirada? sí yo lo no sé si le pondría lo de fabuloso pero a mí me han preguntado muchas veces sobre todo cómo se define cabildo abierto si de izquierda o de derecha y siempre he dicho que tanto izquierda como derecha son etiquetas que se ponen para simplificar el análisis a uno lo rotulan a cabildo le dicen es de derecha o es de extrema derecha dicen algunos entonces ya no precisa más análisis ya se sabe lo que eso significa ya queda desvirtuado